Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Acuario, vamos a ver qué es lo que te tiene deparado este maravilloso horóscopo semanal. En el amor te dice el universo que dejes de ser una persona egoísta y que creas que todo te lo mereces y que todos deben de estar a tus pies porque esta nueva relación en la cual tú te empiezas a relacionar, en la cual tú le estás dando una apertura, esta persona con la que tú estás conviviendo se va a comenzar a alejar de ti porque no está dispuesto o dispuesta a repetir los patrones de conductas con algunas relaciones que ya vivió y que ya sabe cómo se va a conducir y va a terminar. Así que empieza a disfrutar la humildad, empieza a disfrutar y a darte cuenta que eres un ser humano que tiene errores y que los demás también pueden cometer algunos errores. Así que si lo que tú realmente quieres es tener una buena relación, empieza a bajar la guardia y a dejar de darte esos aires de grandeza porque lo único que provocas es un poco de pena ajena con ese comportamiento. Así que sea humilde, sea una mujer, sea un hombre maravilloso, de buenos sentimientos, en el cual lo que más importa es tu belleza externa. Tú eres una persona maravillosa, eres una persona muy capaz de lograr muchas cosas, pero en las cuestiones amorosas por eso no funciona, porque eres muy soberbio, muy soberbia. Entonces te dice el universo, ha llegado el momento de que pongas un pare a esta situación y te dejes llevar por las emociones tal cual tú las vayas sintiendo. No tienes que aparentar que eres una persona a la que nada le duele y que nadie puede lastimar. No, sé un ser humano normal, natural y vas a ver como las puertas del amor se te van a abrir de sobremanera. En tu matrimonio de igual manera te dice el universo, sé consciente de que están unidos, son una pareja, para que juntos caminen. No dejes y no le cargues el trabajo y la mano a tu pareja y que él o ella sea la que tenga toda la carga y la responsabilidad. Empieza a poner de tu parte, empieza a aperturar ese chakra corazón para que tengas una conciencia de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para los que te rodean. Si te encuentras soltero o soltera, te dice el universo que estás en tu mejor momento. Tú sí te puedes dar ese lujo de tomar decisiones de con quién estar y con quién no estar, porque ahorita no vas a encontrar el amor indicado, únicamente vas a encontrar aventuras y que son muy válidas que las disfrutes, ¿ok? Esto es en el aspecto amoroso. En el aspecto laboral te dice el universo que vienen todos esos éxitos económicos. Ha llegado el momento en el que serás bendecido y bendecida por esta cuestión económica, por el éxito y la prosperidad. Únicamente tú sabes que has trabajado, tú sabes que has caminado y ahora sí, esta actitud de poder, esta actitud de que te lo mereces, es bien recibida por el universo y empezarás a ser recompensado, recompensada. En el aspecto laboral, en el trabajo, te dice el universo que esta semana estarán acudiendo a ti a pedir solución, a pedir consejos, te van a pedir un poco más de horas extras y ahí es en donde puedes aplicar esa soberbia de hacer valer tu trabajo, de decir, ok, me quedo pero cuesta tanto. En tu negocio, de igual manera, tú sabes lo que tienes, sabes que eres la mejor persona y el mejor negocio a la redonda. Tampoco quiere decir que eleves tus costos o los precios de tu producto, pero sí con esa sonrisa que te caracteriza, con esa confianza y esa fe, recibe y apertúrate a recibir a las personas nuevas, a los clientes nuevos a tu negocio, sin ningún miedo, pero sí con esa seguridad que se te caracteriza. Eres una muy buena vendedora, eres un muy buen vendedor, eres una persona que realmente sabe hacer negocio y esta semana no va a ser la excepción. Si todavía no tienes trabajo, te dice el universo que tienes que bajarle un poco a esa soberbia de querer llegar como jefe, jefa, encargado, supervisor, supervisora. Tienes que empezar nuevamente desde abajo porque en el momento en el que lo tuviste todo, no supiste agradecer y por eso se te retiró. Ahora agradece esas nuevas oportunidades de ir a entrevistarte, de poder tener la elección de trabajar en alguna o en algunas empresas. Así que sé humilde, sé una persona que se deje llevar desde la sencillez, la amabilidad, el amor, la comprensión, el respeto para los que te rodean y principalmente para ti. En general te dice el universo que pues ahorita estás vuelto loco, vuelta loca con algunas emociones, pero esa es tu característica. Siempre estás como de un lado para otro, eres un trompo, eres una persona que no se puede estar quieto o quieta o estático y disfrútalo únicamente, ten cuidado, no vayas muy rápido o no empieces a girar muy rápido porque te puedes marear y tropezar. En el mensaje angelical te dice el universo que tú tienes el poder de cambiar tu vida y de cambiar cualquier entorno en el cual tú no te sientas a gusto y tu mayor poder es el hablar. Habla las cosas, pero ten cuidado también de no lastimar a las personas o de herir a las personas con lo que tú dices. Sé cuidadoso con tus palabras y vas a ver que vas a empezar a tener ese poder de convencimiento y vas a poder entrar a trabajar o vas a poder desenvolverte en cualquier círculo social en el que tú estés de una mejor manera, con éxito y con mucha prosperidad. En tu suerte te dice el universo que tu día de la suerte es el miércoles, tu número de poder es el 9 y el color que te va a ayudar a tener esa paz y esa tranquilidad es el café en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.